¿Qué es una contraindicación relativa para poner un TIPS? Entonces tenemos un paciente complejo que además tiene una bomba de infusión intraarterial para administración de quimioterapia, que no tiene un lobo hepático derecho donde generalmente el TIPS es mucho más sencillo de poner, que tiene dilatación de la vía biliar izquierda. Pero si revisamos la tomografía con cuidado, nuevamente podemos ver que entre el óvulo caudado hay un acceso directo desde la porta a la vena cava. Y eso es el concepto de TIPS, un abordaje directo a través del óvulo caudado conectando la porta y la vena cava. Hay centros que promueven el TIPS como opción inicial. Dicen que tienen menos complicaciones debido a estenosis de las venas de drenaje, de las venas hepáticas, porque va directamente a la vena cava. Pero realmente no ha logrado superar al TIPS en Estados Unidos. El TIPS sigue siendo la opción inicial. Se discute nuevamente este paciente qué hacer. Una de las opciones iniciales cuando los pacientes tienen sangrado varicial, que no se puede hacer un TIPS, generalmente se va al lado arterial. No estamos viendo, sabemos que tenemos esplenomegalia y que estos pacientes, si en teoría reducimos la cantidad de flujo que va hacia el vaso, podemos reducir la cantidad de flujo que regresa a la vena y eventualmente reducir la presión. Y en algunos casos funciona, este no es el caso, pero de forma inicial, después de la discusión multidisciplinaria, se decidió hacer una embolización esplénica. Pre-embolización esplénica, post-embolización esplénica. Se dice que una embolización esplénica para reducir la hipertensión portal debe ser por lo menos del 80% del volumen del vaso. Se ve como más del 80%, ¿no? Como que sí quedó bien, pero de todas maneras no deja de sangrar el paciente. Y al día siguiente se decide hacer un TIPS. Este es el concepto teórico del TIPS. Tienes porta, tienes vena cava y esa es una punción directa. Lo que el TIPS incluye es realizar un ultrasonido endovascular como guía para funcionar desde la vena cava hasta la vena porta. Nosotros no lo hicimos así porque pensamos que era más difícil hacerlo desde la piel. Esta es la imagen pre, nuevamente para ver un poco más de detalles. Porta, vena cava, varices. Esta es la tomografía inicial que ya tiene los marcadores en la piel para hacer la punción. Obviamente no tiene contraste. Cuando estaba haciendo esto, estaba trabajando ese día con un fellow en la sala y me dijo, yo creo que debes de mencionar que en las salas hay tomógrafos y angiógrafos en la misma sala. Tenemos salas híbridas que tienen un tomógrafo y un angiógrafo, ¿no? Tenemos cuatro salas de esas en el hospital. Entonces, podemos hacer cuestiones como estas, pero eso no significa que no se pueda hacer, uno, con ultrasonido percutáneo. Dos, llevando al paciente a la punción de la tomografía y regresando a la sala de hemodinamia. Eso se puede hacer porque no es que el paciente va a estar sangrando constantemente después de poner la guía. O sea, no significa que si no hay esto, no se puede hacer. Esto simplemente es una exageración en el lujo médico. Esta es la punción en la aguja, como atraviesa la vena porta y va hacia la vena cava. Y después de hacer esa punción, se gana acceso desde la piel hasta la vena cava. Esta es una de nuestras salas, una sala híbrida que tiene el tomógrafo y el angiógrafo. Cuando necesitamos usar el tomógrafo, el arco se mueve hacia un lado y el tomógrafo se mueve sobre la mesa. La mesa es el punto fijo de la sala. Y después de esa punción, la guía esta que se avanza a la cava se agarra desde la vena yugular. Y después de eso, avanzas un catéter para comprobar en qué momento estás en la punción portal. Tienes tu guía en la vena cava y tienes tu punción portal. Y después de eso, se transforma en un TIPS normal. Lo único que tiene diferente este caso es que es un paciente que anatómicamente es difícil de hacer, pero que al final también se puede hacer. Al final se transforma en un caso de TIPS normal. Cuando ya tienes acceso, pueden ver las várices esofágicas. Y la colocación del TIPS con el estén cubierto. Y la tomografía de seguimiento, un par de meses después. Donde se puede ver que las várices han disminuido considerablemente de tamaño. El paciente ya no ha tenido episodios de sangrado. Y el TIPS está permeable. Cosas de enseñanza es, hay pocas limitaciones para lograr poner un shunt en la mayoría de los pacientes. Aunque sean pacientes complejos, un buen relointervencionista va a poder ofrecerles ayudas e ideas para poder realizar estos casos. La hematomía compleja no debe ser una indicación necesaria para decir que este paciente no es un buen candidato para TIPS. Por eso la idea de sesiones multidisciplinarias toma mucha relevancia. Donde haya gente que pueda opinar al respecto. Los riesgos y beneficios de hacer un TIPS o una punción directa son similares a los del TIPS. Y como les decía, hay centros, por ejemplo, del Instituto Dutter en Oregon que solamente realiza TIPS. Pero esto es algo muy local que no es la realidad en el mundo. Aquí hay un caso que sí responde a una embolización esplénica. Es un caso bastante corto para revisar. Es una mujer de 52 años con un tumor neuroendocrino. Con una trombosis crónica de la vena esplénica. Hipertensión por tal izquierda. Esta información clínica lo primero que nos debe decir es que un TIPS no va a funcionar aquí. Un TIPS no va a funcionar porque la hipertensión es puramente izquierda. No tiene varices gástricas. Además no hay una comunicación directa entre esas varices gástricas y la porta. Entonces un TIPS no está indicado en esta situación. Esta es la endoscopía. Me gustó mucho la endoscopía porque al final, además de los hallazgos, ponen aquí. Mándenlo alrededor de un intervencionista hoy para una posible intervención. Nunca había visto hacer un reporte, pero probablemente estaba asustado de cómo se veía. Se decía hacer la embolización esplénica. Vamos a ver la tomografía antes. Mucha enfermedad hepática. Las varices gástricas. El vaso gigante. No se ve la vena esplénica. La embolización en la angiografía pre. Después de poner los coils, como les decía, 80% de esto se ve bastante bien. Y podemos ver los resultados después de la embolización. Obviamente el vaso casi desapareció. Lo van a ver. Les quedó un vaso tequilero solamente. Y disminuyó la hipertensión portal. El paciente dejó de sangrar y murió un año después de esto de enfermedad. Estrategias en el tratamiento de estos pacientes. Esplenectomía. En niños. Yo creo que en niños más que por indicación médica es porque en cirugía pediátrica todavía no hay ese conocimiento de los reales intervencionistas. O más bien no hay tantos pacientes pediátricos y la mayoría siguen siendo cirujanos muy agresivos. El cirujano pediátrico es a la vez cirujano hepatobiliar. También quita colons. Hace whipples. Hace todo. No hemos logrado en muchas partes que eso se quite de la mente. La esplenectomía. Sobre todo en los niños. Hay muchos niños. Porque es mucho más frecuente la trombosis de la vena esplénica. Embolización esplénica. Pero siempre queda una deuda de cuándo hacerla sin pacientes asintomáticos. La embolización esplénica es segura en pacientes asintomáticos. Si en teoría hay un riesgo teórico de sangrado que no quieren que el paciente llegue ahí, en teoría es seguro hacerla. Sin embargo, la serie más grande de pacientes publicados solamente son 14 pacientes publicados. Sabemos de muchos reportes de casos. Yo creo que, doctor Yukiri, ahorita hemos hecho varias embolizaciones esplénicas, más de 14. Pero no es algo que se reporte. Por alguna razón, no lo sé muy bien, pero no se han publicado demasiados. Pero es algo que se hace con frecuencia en estas circunstancias. Este último caso es un caso también interesante con un BRTO. Recuerden, el BRTO es una embolización venosa con una obliteración con balón retrógrada. Eso significa que estamos accediendo desde la circulación sistémica. Y uno de los chontes más frecuentes en la circulación sistémica, entre el 30% de los pacientes con hipertensión portal, van a tener un chont espleno renal. De lo que se trata el BRTO es de entrar. Se utiliza para várices gástricas. Porque en subanálisis de poblaciones de TIPS, los pacientes con várices gástricas no les va tan bien como los pacientes que tienen várices esofágicas. Entonces, estos pacientes, hay cierto grupo, sobre todo asiático, que empuja más para hacer BRTO en lugar de TIPS cuando son várices gástricas. Este paciente no tenía sangrado, tenía encefalopatía. Este chont era tan grande que estaba generando encefalopatía en el paciente. Entonces, se embolizó no por sangrado, sino por encefalopatía. Y el origen de su enfermedad era un paciente también con cáncer de colon, que tenía esta bomba de infusión intraarterial, que es muy local, no se utiliza en muchos hospitales en el mundo. Donde esta bomba de infusión arterial se conecta directamente de forma quirúrgica a la arteria gastrodenal y se inyecta quimioterapia. Y estos pacientes, esta circulación, como la circulación de la vía biliar, depende exclusivamente de las arterias. Estos pacientes llegan a hacer isquemias crónicas de la vía biliar. Y entonces desarrolló una enfermedad que se le conoce por sus siglas en inglés como SIPS, que es chemotherapy-induced biliarisclerosis. O sea, es una esclerosis generada por la administración crónica de quimioterapia a través de estas bombas. Y es una entidad bien conocida en los institutos donde se usan bombas y en su banquete. Y es uno de esos institutos donde se usan bombas interinteriales. Esta es la tomografía inicial. Este paciente tiene problemas en la vía biliar, tiene una cirrosis biliar secundaria. Y esto es antes de que toda la pesadilla empezara por este paciente. Se vea la tía dentro de un mal, también tiene los mismos hallazgos, como me veo en muchos pacientes. Una hepatectomía derecha, cáncer de córono. La vía biliar no se ve hilatada en este momento y generalmente no hilatan demasiado. Pero no se ve nada en la circulación esplénica. Tiene un vaso relativamente normal, no hay varices esplénicas. No se ve el chontes pleno renal. Pero conforme va enfermando más y esta complicación de la vía biliar se va siendo más evidente, la presión portal va aumentando. Este es, cuando empezó con el problema del SIPS, este es un drenaje percutáneo. Pueden ver, esta es la punción periférica, una guía, contraste, y pueden ver estas disminuciones del calibre segmentarias, que son como el hallazgo más frecuente de estos pacientes que tienen SIPS. Se pone un drenaje biliar de un lado, después se pone un drenaje biliar del segmento 4, que aquí no se ve, pero se empieza por este. Y pueden ver las múltiples niveles. Parece básicamente una cirrosis biliar primaria, puede colangitis, con esos hallazgos de disminución del calibre. Como les decía, el SIPS es el uso de la bomba intraarterial, generalmente en pacientes con cáncer de colon con metástasis hepáticas. Y como les explicaba, las estructuras biliares sufren por esa administración crónica de quimioterapia y al final llegan a ser muchas oclusiones segmentarias. Entonces este es el origen del problema de este paciente. Este es, un par de años después, una tomografía de seguimiento, donde ahora se puede ver que el vaso ha aumentado de tamaño, podemos ver todos estos vasos alrededor. Y si ponemos atención, aquí se puede ver el chontes pleno renal, una vena de drenaje que va a drenar directamente la vena renal. Y el paciente empieza con datos de encefalopatía, que es difícil de manejar. Además el paciente no era un paciente que siguiera muy bien las indicaciones médicas. Entonces eso ayudaba muy poco. Luego, al final, se decidió hacer esa obliteración de las venas desde la circulación sistémica. Para esto, lo que tenemos que hacer es llegar al chontes pleno renal. Se pone un catéter en la vena renal y se gana acceso a ese chont. Este es el chontes pleno renal. Cuando se inyecta desde la circulación sistémica, pueden ver ustedes como todo el flujo regresa a la circulación sistémica, porque el sistema de mayor presión es la circulación portal. Por eso la O en las iniciales, de oclusión con balón cuando se hacen estos procedimientos. Otra inyección. Pueden ver el microcatéter en el chont. Ya se colocó un coil, porque aquí tenía una vena de drenaje frénica también. El balón inflado. Ahora hacemos la inyección de contraste con el balón inflado y vemos que no hay reflujo. Eso va a prevenir que lo que pongamos ahí, esclerosantes, coils, se van a quedar en ese lugar y los dejamos el balón inflado por un rato para que todo se estabilice antes de desinflar ese balón. Esto es durante la administración de STS, el esclerosante. El balón está inflado. Este catéter viene de la vena femoral derecha a la vena renal al chont. Se colocan coils al final. Todo el mundo está muy contento. El paciente se va, mejora unos días. Vuelve a empeorar. El paciente está cansado de sus catéteres biliares que ya tiene varios años con ellos. Se decide cambiar sus catéteres biliares por stents en ambos lados. Todo es izquierdo, segmento 4, segmento 2 y 3. Pueden ver aquí los coils. El paciente otra vez sigue con encefalopatía, difícil control. Se va nuevamente. Se ve que hay vasos recanalizados. Ahora parece venir de la circulación gástrica. Y se hace lo mismo nuevamente. Se hace una embolización protegida por balón para evitar este reflujo de lo que vayamos a inyectar ahí para evitar que se vaya la circulación sistémica. Aquí sí puede ser más peligroso que el primer caso que vimos. Porque se va la vena ilíaca o femoral y no va a pasar nada. Pero aquí se pueden ir a la puerta directamente y entonces puede tener problemas mayores. Esto es después de ocluirlo. Se queda cerrado el chunt. Aquí además de coils pusimos un amplázer, un bloque vascular para terminar de cerrar el chunt. Y al final el paciente mejora. La encefalopatía mejora. Los niveles de amonio también disminuyen después de esta intervención en mayo. La primera intervención fue aquí. Disminuye un poco, pero no tanto. Después de la segunda intervención los niveles disminuyeron. Sabemos que a veces el amonio no es la mejor forma de medirlo, pero cuando ves que disminuye yo creo que siempre es un buen hallazgo. Y esta es la última eje que tengo de seguimiento del mes pasado al paciente. Sin encefalopatía. Sigue habiendo un poco de varices alrededor del estómago y del vaso. El chunt ya no se ve permeable. Vamos a ver aquí otra vez. Se puede ver el amplázer aquí. Esta ausencia de señales es el amplázer, el bloque vascular que pusimos al final, cerrando la circulación, la comunicación entre la circulación sistémica y la circulación periférica. Generalmente la encefalopatía no es una indicación común, pero es algo que se puede hacer. Como les decía, en algunos lugares, sobre todo de Asia, los grupos sugieren que se utilice BRTO para pacientes con varices gástricas, porque sabemos, el año pasado salió un artículo publicado que demuestra que TIPS no es tan bueno cuando hay varices gástricas, aunque se embolicen las varices gástricas después del TIPS y sugieren que puede ser mejor que el TIPS en este grupo de pacientes. Este es el último caso. Quisiera nada más concluir diciéndoles que estos casos son complejos y son los que a veces nos llenan de satisfacción cuando los hacemos y podemos ayudar a los pacientes, pero nunca hay que olvidarnos que un reo intervencionista les puede ayudar desde con una biopsia hepática a una sencilla paracentesis hasta cuestiones complejas como estas donde necesariamente el trabajo en equipo es necesario. No sé si tienen alguna pregunta. En pacientes cirróticos con leucopeñas severas, ¿están haciendo también las embolizaciones esplénicas? Leucopenia. O bueno, o pancitopenia prácticamente. Pancitopenia, sí. O sea, pancitopenia, sí. De hecho, a veces en esos pacientes se hace para incrementar el número de plaquetas, más que para evitar sangrado por… si tienen varices gástricas, más que para eso. Es como una medicación más frecuente, de hecho, para trombocitopenia. ¿Y el riesgo de infecciones en esos pacientes? Estos pacientes se vacunan antes de la embolización si son programadas. Y en teoría no hay mayores complicaciones si los pacientes están vacunados. Algunos de ellos, dependiendo del futuro, pueden ya necesitar profilaxis, pero no sería algo que contraindicaría una embolización esplénica. Una pregunta, Adrián. ¿Con qué estás? Nada más veo que las embolizaciones clínicas solamente las metes coils, ¿no? Sí. ¿O haces embolización más distante? No, generalmente estas que vemos aquí de venas son embolizaciones que usa STS, que es el embolizante que se pone lipiodol, pero no se ve tan claro. Pero todas estas embolizaciones llevan STS, que es un detergente, es un esclerosante venoso. ¿Incluso las arteriales para embolizaciones clínicas solamente metes? Sí, embolizaciones clínicas se utiliza la combinación de los dos. O sea, se utilizan partículas, de hecho, por alguna razón en el SLOAN se utilizan partículas muy pequeñas para iniciar la embolización. Empiezan en 40, 110 micrómetros y después se utilizan los coils para terminar la embolización. Ok, entonces eso es mixto para… Sí. Ok. Disculpa, el TIPS, ¿Qué tiempo puedes recambiarlo a diferencia del otro método de oclusión? ¿Cuál es el tiempo que puedes tenerlos permanente o si estos también tienen sus efectos de oclusión también? Sí, los TIPS se pueden ocluir. Ajá, sí. Actualmente con los stents cubiertos la permeabilidad primaria a los cinco años es del 80%. O sea, que cinco años la mayoría de los pacientes con los nuevos stents que utilizamos, que ya se utilizan en todos lados, es raro. Pero la reintervención tampoco es una cosa que no se puede hacer. Eso es, puedes entrar otra vez y puedes hacer plastía, colocar nuevos stents. O sea, y eso se le llama permeabilidad secundaria y esa sube al 92%. O sea, en general no es un problema… con los nuevos stents no debería ser un problema tan serio como con los no cubiertos, que la permeabilidad de los no cubiertos será con el 60%. Sí, porque casi siempre los TIPS los usan antes el trasplante, ¿verdad? También. Y pues sí, es un otro método que alienta a seguir al paciente terminal o no terminal, ¿verdad? Depende de la patología. Sí, sí, depende. Pero sí, con los nuevos yo creo que los resultados son mucho mejores. Y estamos menos preocupados nosotros como intervencionistas de la restenosis. Sí sucede. Sí. Y por eso el grupo de BRTO dice que es mejor porque la mayoría de las restenosis se generan en el vaso de la porción distal de la vena hepática, ¿no? Y con el BRTO en teoría vas a un vaso muy grande donde no hay ese problema. Pero no he logrado superar al TIPS. El costo de estos. Mejor se lo va a Manuel. Aquí en el país un TIPS anda sobre bueno, depende del hospital pero el material es extremadamente caro las prótesis andan sobre los 100 mil pesos y ya yo creo que todo el material depende del caso hay casos muy complejos hay casos muy sencillos pero estamos hablando alrededor alrededor de los 300 mil pesos un TIPS o sea con una prótesis adecuada con todo rondamos ese precio a veces un poco más a veces no menos pero sí sobre eso andamos ok gracias Música 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 ¡Gracias!